Hola a todos, el día de hoy realizaremos un ejercicio el cual consta de un proceso de máquinas térmicas que se realizó en el laboratorio de energía renovable de la Universidad Pontificia Bolivariana. Haciendo uso de los componentes y considerando cada uno de la información encontrada en el enunciado, procederemos a realizar paso a paso los ejercicios para poder hallar el poder calorífico del gas pobre del combustible, la relación de aire combustible de la combustión, teniendo en cuenta el porcentaje de oxígeno en los productos, entre otros procesos que se realizarán en el ensayo. En este caso, trabajamos sobre una caldera con un fluido de calor. El día de hoy vamos a realizar el desarrollo del laboratorio de la planta de energías renovables. Para empezar con el trabajo, debemos seleccionar los porcentajes de cromatografía con los que decidimos trabajar. Los porcentajes que utilizaremos son los que aparecen en la imagen. Esto lo dividiremos entre 100 y lo multiplicaremos por el peso molecular para luego sumarlos. Después dividiremos cada uno de los elementos entre el total de la sumatoria, como se muestra en la imagen. Esto nos dará el FM de cada elemento. Luego multiplicamos el FM obtenido en la anterior diapositiva por el poder calorífico inferior que se nos muestra en las tablas termodinámicas, para así poder obtener el nuevo poder calorífico de los gases. Después proseguimos a trabajar con las emisiones de oxígeno al 4% para luego balancear la ecuación de gases con el exceso de aire. Una vez balanceada la ecuación nos disponemos a hallar el valor de XY en la TH, los cuales son X igual a 0.458, Y igual a 0.081 y en la TH me arroja un valor de 0.113. Una vez balanceada la ecuación nos disponemos a hallar la relación de aire-combustible, pero primero debemos hallar la masa de aire que es igual al número de moles de aire por la masa molecular del aire, así mismo para el combustible. La masa de aire nos dio un valor de 12.76 kilogramos de aire y el combustible 31.07 kilogramos de combustible. Aquí hallamos la relación de aire-combustible, para esto solo debemos dividir la masa del aire sobre la masa de combustible y esto nos da un valor de 0.41 kilogramos de aire sobre kilogramos kilogramos de combustible. Luego hallamos la presión de vapor en los productos por medio de la siguiente ecuación, Pb es igual a W de agua sobre W de productos por Pt, donde Pt es igual a 110 kPa. Entonces reemplazamos los valores en la ecuación y Pb nos da igual a 6.14 kPa. Después hallamos la temperatura de rocío donde cogemos a 6.14 y nos vamos a las tablas dándonos la temperatura de rocío a 36.25 grados centígrados. Después hallamos el porcentaje de pérdidas por in quemados con la ecuación Pb es igual a 21 sobre 21 menos oxígeno por CO sobre 3100 más CH sobre 1000 más H2 sobre 3100. Y reemplazamos los valores en la ecuación y la pérdida de un quemado en mes es igual a 1.74. Para el punto 6 hallamos el porcentaje de pérdida de gas. Entonces tenemos la siguiente ecuación, pérdida de gas es igual a 100 por 1 más la relación de aire combustible por Cp por Tgm2 la temperatura de referencia que es 25 grados centígrados sobre el poder calorífico inferior. Reemplazamos los valores en la ecuación y nos da que la pérdida de gas es igual a 11.83%. En el punto 7 mostramos el sistema de la caldera. Ahora definimos los estados. En el IES definimos el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5. Como lo podemos ver aquí en la imagen. Bueno ya definidos los estados hallamos el Q ideal y el Q real. Para el Q ideal tenemos que M punto es igual a H1 menos H4 igual a 15 por 2738 kJ por kg menos 282,2 kJ por kg. Esto nos da 36.835 W. Lo convertimos a kW que nos da 36.835 kW. Ahora hallamos el Q real. Entonces tenemos que Q real es igual a Q ideal sobre 1 menos pérdida por inquemado menos pérdida de gases. Igual a 42,61 kW. Para el punto 8 tenemos que para el tamaño requerido de la caldera en BHP debemos convertir los kilovatios de vapor a BHP. Entonces tenemos que 42,61 kW es igual a 57,14 BHP. Para el punto 9 buscamos la referencia comercial. Tenemos una caldera biomasa referencia DZH con una capacidad de 300 kg a 6 toneladas y una potencia máxima entre 20 a 450 BHP. Ya definido la referencia comercial hallamos el diámetro de la red de vapor principal. Entonces tenemos la siguiente ecuación que M.S. es igual a la densidad por la velocidad por pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Reemplazando en la ecuación nos da un diámetro de 3 centímetros o 0,03 metros. Ahora bien, para recalcular el consumo del gas al 20% empezamos por balancear la ecuación con un 20% más de aire. Nos disponemos a hallar el valor de las relaciones XY y Z y también ATH. Luego de realizar todo el procedimiento hallamos la relación de aire combustible también con una emisión al 20% como se muestra en la diapositiva. Luego de haber resuelto las ecuaciones procedemos a hallar la masa del combustible y la masa del aire. Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación de relación tanto del aire como del combustible y esto nos da que es de 0.47 kilogramos de aire sobre combustible. También por otro lado hallamos PV que es igual a 6.06 kilopascales y nos vamos a la tabla de vapor saturado donde sacamos la temperatura que es igual a 36.01 grados celsius. Luego procedemos a calcular la pérdida de quemados y pérdida de gases que es igual a 14.83 y la de gases es igual a 1.23 respectivamente. Gracias.